Cor España deja a más de 5.000 trabajadores sin comedores, compañeros. Obviamente come el turno central, los privilegiados. En algún momento los trabajadores acusarán de no comer todos los días de caliente, compañeros. Después de 38 años dando de comer en los comedores, nos tira a puta calle 58 trabajadores en una regulación de empleo con 20 días por año y 12 mensualidades, compañeros. Cor España no quiere hacerse cargo de sus trabajadores de los comedores, los quiere tirar a la calle, deja sus propios empleados sin comida, compañeros. 5.000 trabajadores ni más ni menos, con un cuarto de hora para tomar el botanillo. No les da tiempo ni siquiera de lavarse las manos, compañeros. De la cadena al lavado y de nuevo a la cadena, compañeros. Esto es Cor España, las multinacionales internacionales, compañeros. Estos son las multinacionales que operan en España.